Bacilón Y a las negras yo les doy un besito Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Una swing con capa de arpiño Otra pide, un televisor Y otras te piden hasta un besito Pero todas gozan el vacilón Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha cha cha, qué rico cha cha Vacilón, qué rico vacilón Cha 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 cha, qué rico cha cha Vacilón, cha 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 Vacilón, cha 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 cha, qué rico vacilón Vacilón, cha 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 cha, qué rico vacilón servir por verculosis Vacilón, qué rico facebook Vacilón, ce kro vacilón hu fait nehmen Cocilón, cómo vacilón Irari, gr ironically flags quag milyón Vergaea e idé青ón La spite Ilha, qué rico vacilón ero, ileg anchov那个